y bien amigos una vez más sean todos bienvenidos a mirada semanal después de una semana de parón estamos de vuelta con todos ustedes y bueno hemos tratado de hacer un gran esfuerzo de seleccionar tantas noticias que han ocurrido en estas últimas semanas ya nos estamos acercando a la fase final de del mes de marzo vamos a arrancar precisamente examinando un poco lo que ha sido el tema que bueno de alguna manera ha marcado la agenda que es este asunto que ha ocurrido que este este impase diplomático que es que se ha que se ha registrado entre ecuador y argentina temprano en la semana por decirlo de alguna manera se conoció se conocieron detalles sobre el paradero de maría de los ángeles duarte ministra de rafael correa durante el periodo 2010-2014 y que es una de las personas que ha estado directamente implicada en casos de corrupción y que ciertamente pues desde el año 2020 de agosto 2020 para ser más específico estaba en la embajada argentina en quito y aparece se conoce la noticia que aparece en la embajada argentina en caracas en este sentido manolo me gustaría conocer un poco tu apreciación y darle un poco de contexto a esta situación que se suma a los impases diplomáticos que hemos tenido que reseñar en mirada semanal en las últimas semanas cuál es tu impresión inicial sobre este incidente mira sabier ahí creo que hay dos aspectos que conviene subrayar por un lado es el contencioso si se quiere político pero también académico de la condena desde ciertos sectores de la política latinoamericana de lo que se denomina el law firm es decir esta intervención esta supuesta manipulación de problemas políticos desde el ámbito desde el ámbito judicial pero por el otro lado también está lo que supone la dinámica todavía de dos de dos bloques que están muy confrontados en la política latinoamericana y que se hace patente en este en este en este hecho fíjate que esta semana va a haber una reunión o en fechas muy próximas va a haber una reunión en el centro cultural kirchner de buenos aires de lo que viene a ser el grupo de puebla no es decir que van a y en el que rafael correa va a tener una presencia muy importante por supuesto cristina fernández por y el expresidente colombiano ernesto samper el expresidente del gobierno español josé luís rodríguez zapatero y el que también fue fue de la audiencia española baltasar garzón y hay una una clara defensa de lo acontecido en ecuador vamos me refiero de lo acontecido en ecuador de la salida de la salida de manera de los ángeles duarte o sea que también hay una dimensión claramente regional de este problema no solamente un problema bilateral entre argentina y ecuador quizás se simbolice precisamente la lucha interna que hay en ecuador también ahora mismo entre lo que podemos denominar el el correísmo y el actual y muy débil gobierno de la zona y esto se proyecta en el ámbito latinoamericano y cruza cruza todo el continente no en diagonal y se y se da centro o se da cabida en en esta en esta reunión que va a haber en buenos aires claro y ciertamente hay que tomar en consideración que de alguna manera pues lo que sigue uno de los elementos que más permanencia tiene en la izquierda latinoamericana es ese internacionalismo polo letario de la primera izquierda tradicional no y que se mantiene sobre todo en esa facilidad argumentativa en la que siempre se ve que lo que sufre un país es típico ataque de las oligarquías no y entonces siempre se mantiene como mucho esa narrativa de mantener en el tiempo circunstancias en las que incluso estamos hablando de una persona que a la que se le tendría pues una una pena de ocho años de prisión por soborno se habla de que está ha estado vinculada a coimas por más de siete millones de dólares y sobre todo considerando su su posición como ministra de transporte y obras públicas no y en ese sentido creo que es un elemento que ciertamente es muy llamativo porque claro también hay que decir que en esta dinámica entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno argentino ciertamente se ve que hay algunos elementos que son muy 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 cuestionables como incluso el mismo caso de la del no incumplir del incumplimiento de la convención del asilo político o el asilo diplomático mejor dicho de la convención de caracas del 54 en la que si la autoridad asilante concede el asilo el país territorial debería conceder el salvoconducto que eso eso es un poco lo que lo que palabras más palabras menos vendría a decir el artículo 12 de esa convención de caracas pero en ese contexto también en marisabel me gustaría un poco tu apreciación como 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 ves esto que puede tener también un impacto bueno ya vimos que retiraron embajadores pero qué impacto también podrá tener en el mediano y largo plazo en contextos políticos de tanta conmoción tenemos en el caso de argentina en año electoral y también en el caso ecuatoriano una fuerte conmoción también a lo interno como lo ves tú marisabel cuando estaba leyendo sobre el caso a mí lo que me parece que que está claro es que la figura del asilo cada vez más se convierte en un instrumento para la manipulación por ejemplo lo que acabas de señalar no es posible independientemente de cuál sea el trasfondo del caso del punto de vista jurídico porque o de brex sigue dando para para involucrar a casi toda la región hemos tenido casos lamentables como el el de alan garcía pero tenemos a a toledo en perú también es decir esto ha manchado el caso de brex no ha dejado a nadie a salvo y aún cuando podamos tener dudas de la transparencia judicial el problema está en que la figura del asilo y por consiguiente todas las implicaciones que esto tiene para para la salud de las relaciones multilaterales en la región porque ya tú lo has señalado con esa reunión del del grupo de puebla nosotros vamos a ver las consecuencias para otros casos que no sean tan notorios tan desde el punto de vista mediático tan significativo porque eso puede lesionar la posibilidad de alguien que realmente sea un perseguido político ellos todos correa duarte ellos todos alegan ser perseguidos políticos pero ellos tienen un perfil elevado ellos tienen de alguna manera protección de gobiernos afines pero qué queda para aquellos que no son de alto perfil que realmente son perseguidos políticos y que por ejemplo un gobierno le niegue el salvoconducto como hizo el gobierno como lo ha hecho el gobierno de lazo sí e insisto sin entrar en los detalles de si fue o no fue una decisión judicial transparente el problema está en la figura del asilo que se 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 deforma se se corrompe porque de un lado quien debe proteger no lo está haciendo y el otro está contribuyendo a a la manipulación no es posible que esta señora haya salido de la embajada y que nadie vio nada nadie pudo eso no es creíble entonces las dos partes están contribuyendo al deterioro de la figura que es importante preservarlo y y sabemos que está en retroceso porque lo que estamos viviendo aquí en eeuu con la figura de los asilos también es una forma de de ir menoscabando la la posibilidad de utilizarlo como un mecanismo de protección para quienes están sufriendo persecución política entonces eso para mí es lo más grave de este caso claro que es ahí donde no entraría entonces a las valoraciones bueno será que entonces hay asilos de primera asilados de primera y asilados de segunda no o sea ese es un poco la 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 el correlato también preocupante de todo esto sin embargo para para antes de cambiar el tema me gustaría una muy breve apreciación tuya Manolo sobre todo qué impacto pudiera tener esto también a lo interno del ecuador sabemos que lazo se vive momentos de muchísima tensión de muchísima turbulencia en términos de gobernabilidad y obviamente está ahorita bajo el foco de la interpelación no tan solo de los que no simpatizan con él sino también de su propio gobierno cómo es posible que haya salido con esa solvencia de la propia embajada no y que incluso la propia migración digamos no no tiene registro de su del tránsito de esta de esta funcionaria así es por un lado esto yo creo que refuerza en la esta idea que tenemos de que el lazo está en una situación tremendamente difícil inestable no de hecho durante este fin de semana se está deshojando la margarita no en torno al proceso de la apertura del juicio político que eventualmente pudiera conllevar su sucese no como como presidente pero también a la vez pienso si esto no puede ser un una jugada que beneficia al aso en el sentido de que recuerda a la ciudadanía ecuatoriana y las mañas y la actuación de rafael correa no no como un no como un presidente que que fuera mítico con una cantidad de buenas cosas y de y de un desempeño inmejorable sino como un un gobierno bastante delincuente no si esto puede puede a la postre beneficiar al aso sin duda pero bueno de todas maneras como hemos dicho siempre pues seguiremos haciéndole seguimiento seguiremos examinando cómo se desarrollan los acontecimientos y hasta ahora pues lo que se sabe es que maría de los ángeles sigue en caracas no pareciera que por lo que ella misma ha manifestado en las redes sociales no pareciera que ella va a irse a argentina pero bueno esto también creo que vamos a seguirle dando dándole cobertura sobre todo considerando que bueno ya no tenemos no sé no se han rota las relaciones diplomáticas pero se han visto fuertemente erosionadas aquí te interesan los temas que hemos abordado puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like compartiéndolos comentando y suscribiéndote al canal el audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica 21 punto com barra podcast y en las principales plataformas de audio subimos vídeos nuevos todas las semanas así que nos volveremos a ver muy pronto gracias